Los enemas y las santes en el ayuno. Sí se pueden hacer enemas y las santes durante el ayuno crístico cuántico. ¿Qué es el ayuno crístico cuántico? Es un ayuno que consiste a ayunar tres o cuatro días por los doce meses del año en la fecha de la luna de tu nacimiento. Dependiendo de tu hora de tu nacimiento, te toca ayunar tres o cuatro días. Durante este ayuno se puede hacer enemas. ¿Qué es el enema? Es hacerte un lavado intestinal, es sacar el popó, es evacuar, es ayudar a la evacuación durante el ayuno. Lo puedes hacer antes del ayuno o después del ayuno o los tres días del ayuno o los cuatro días. Puedes ayudarte a evacuar. Dependiendo de lo estético que tú seas. Porque hay personas que cuando hacen el ayuno se suelta. Estas personas no pueden inventar hacer un enema ni tomarlas antes. Hay otras personas que se trancan con el ayuno. Entonces, para aquellas que no evacuamos cuando estamos ayunando, debemos ayudar al cuerpo con los enemas. Y también sería bueno que cuando estés terminando tu ayuno de tres o cuatro días de ayuno, ese día que ya vas a colocarte a comer, ese día, si no te quieres hacer los enemas, te tomes media cucharadita de algún lazante. Si tú ves que media cucharadita te soltó bien, pues te quedas con media cucharadita. O sea, si ves que media cucharadita no te soltó, pues te tomas una cucharadita. Pero sí es importante ayudar a evacuar los intestinos. No quedarnos con el popó ahí y empezar a comer. Es lo recomendable. Es lo recomendable. Evacuar ese popó de ese ayuno que tenemos. O antes de ayunar, si sabemos que somos estéticos durante el ayuno, tomarnos media cucharadita o una cucharadita de lazante, usted va a ver qué cantidad lo ayuda bien. Si media cucharadita o una cucharadita. Antes de comenzar el ayuno, un día antes, usted evacúa y al día siguiente comienza el ayuno. Si no quiere nada con lazantes, que son los que venden a la farmacia, pues se agarra de los enemas. Se hace sus enemas. Ese día que comenzó el ayuno, pues ese día en la tarde o en la mañana, usted se hace su lavado intestinal, se saca todo el popó. ¿Con qué se hace un enema? Lo más con suero marino. El mismo suero, un litro de agua. Y le agrega 250 de agua de mar. Y con eso se hace un lavado intestinal. Busque más información en YouTube de enemas, de lavados, de cómo se hace. Infórmese porque usted va a ser su propio doctor. Con este ayuno cuántico crístico, usted va a ser su propio doctor y va a ver, y va a investigar. Y usted solo, en su casa, va a hacer todos estos procedimientos. Si tiene alguna duda o algo, estamos por Telegram, el grupo de ayuno cuántico. Por ahí cualquiera de los miembros le va a aclarar su duda. Usted hace su pregunta, espera que alguien en algún momento le responda. Y bueno, eso es todo lo que quería decir sobre los enemigos.